Música Estamos haciendo hoy lasaña de carne con queso azul y granapagano Nos lo pongo bien las manos, bien limpitas Vamos a poner la pechukita chicos El agua a hervir, le vamos a poner un poquito de sal Un poquito de aceitito de oliva virgen extra Salpimentamos la pechuguita Le metéis un poquito de pimienta Un poquito de sal Vale, más cositas Mismas cantidades de mantequilla que de harina Más o menos iremos viendo sobre la mancha Como se queda Le debéis de poner un poquito más de harina Lo que pasa es que yo la quiero con esta consistencia, veis Perfecta Carnecita picada Así, tal cual Los tomatitos Lo vamos a escaldar Y lo vamos a meter junto a la pechuga Vale, este me ha quedado mejor que aquel Cinco minutitos Lo tenemos que hacer pimentar la carne Un poquito de pimienta Y un poquito de sal Vamos a moverlo bien La verdurita Una zanahoria Y una chalotita Vamos a sacar nuestros tomatitos Un par de hieletes Y vamos a mirar la pechuguita a ver como está también Vale, un tomatito por aquí Vale, nos lo pasamos todo aquí Vamos a meterlos aquí Y le damos A tope Y mirad Mirad esto La pechuguita ya está Vamos a sacar unas varillas Unas varillas Las buenas varillas Las varillas, sí Las varillas Las varillas Vale, mientras se va calentando eso Vamos a ver como se ha quedado nuestra Nuestra pechuguita Que yo creo que se habrá quedado tiernecita Buah, una pinta Jugosa y con sabor Este es lo que queríamos Este es lo que queríamos Jugosa y con sabor Vale Que se fríe No pasa nada Vamos a ir agregándole la leche Poquito a poco Y sin parar de menear Sin parar de menear Hasta que coja espesor Consistencia Y se haga una salsa homogénea Que es lo que buscamos Le metemos nuestros aderecitos Nuestro aderecitos Un poquito de remoscada Un poquito de pimienta Un poquito más Y un poquito de sal No os preocupéis No os preocupéis con las caridades No os preocupéis Ahora sí que sí Vamos al fuego Nos vamos a poner Con las carnes Lo que ves Lo que es el agüita Esa Para esto ya lo tenemos aquí Dándole jugo Que se vaya deshaciendo El quesito Granatfagano Le voy a meter ya Una cucharadita y media Vale Vale, quesito azul Para que todos os guste, a mi me encanta Así, pac Tal cual, todo bloquecito Lo vais deshaciendo Vale Vale, esto ya más o menos Está para catarlo Vamos a probarlo Vamos a ver como está de sal Como está de pimienta Como está de queso Está muy bueno Pero Veis ya No se ha hecho ni el queso todavía Y ha bajado muchísimo Muchísimo Ese sabor que teníamos a queso azul Vamos a probarlo Perfecto Perfecto Nuestra pechuguita a punto de prepararse Le falta ponerse un par de cucharaditas De la salsita que hemos hecho previamente Un poquito de la agüita Con la que la hemos cocido Vale Un poquito de pimienta Muy poquito Que ya lo habíamos hecho antes Mezclamos por la mano Esto se queda así Vale Cogeis agüita hirviendo Una sartén Una olla Como sea más cómodo Un trapito Y las oleas Y Pacatún Pacatán Sacatún Sacatún Nuestra pasta Esta ya estará Sí En fin Y esto lo tiráis así Vamos a continuar Con el emplatado Nada Lo untamos Le ponemos bastante de cantidad Echa una capita fina Capita perfecta Unas poquitas Vale Vamos a tirarle Un poquito Falta un poquito De besamento Vale Vamos a pasar A la segunda fase De capas Vale Ya tenemos La segunda fase Cuesta Aplastamos bien Y ahora vamos Con la pechuga La pechuga Igual Así Hiradita Hiradita Todo lo que Lo desagradito Lo que podáis Hiradita Y listo Metemos el bichar En el horno Temperamos el horno Metemos la lasaña A 190 grados 30-40 minutos Aproximadamente Sacamos Eemplatamos Y disfrutamos De este malhaar Música Esta historia continuará. De inmediato.